La Academia Olímpica Colombiana en la radio. Comienza Olimpismo en Acción, un espacio para reflexionar sobre valores y principios. La Academia Olímpica Colombiana en la radio. Aquí les habla David Cañón. Está con nosotros José Otalora, nuestro productor. Iniciamos el programa en el día de hoy con invitados especiales y con un tema especial y muy reciente, como son los Juegos Suramericanos que acaban de concluir en Rosario, Argentina. Precisamente uno de los invitados que tenemos en el día de hoy es Pablo Villar, ese extraordinario y conocido atleta nuestro que ha terminado como representante de los deportistas en el comité ejecutivo y en el quehacer diario del Comité Olímpico Colombiano. También está con nosotros Jairo Ruiz, que ya Alberto Galvis hará su presentación. Y Jorge Franco Pineda Jr., hijo del gran dirigente, expresidente de la Federación Colombiana de Atletismo, ex-congresista Jorge Franco. Él estará con nosotros en algunos instantes, Jorge Franco Jr. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, David. Un cordialísimo saludo a todos nuestros seguidores. Bienvenidos a una emisión más de Olimpismo en Acción, el programa institucional de la Academia Olímpica Colombiana, David. Como usted dijo, es un tema muy, muy importante, muy, digo yo, y hago énfasis porque aquí veremos el balance de parte de la Reserva Deportiva de Colombia para los próximos años. Y esa es tal vez la finalidad más grande, al margen de los resultados obtenidos en la ciudad de Rosario, en Argentina, hace unos 15 días que terminaron los Juegos, es mirar qué tenemos, para dónde vamos, cuál es la generación del relevo. Todos esos detalles los veremos aquí, David, con la presencia de nuestros invitados. Pablo Villar es el director deportivo, además del Comité Olímpico Colombiano, y obviamente él tiene ese panorama y esa visión que se requiere para poder analizar hacia el futuro a este grupo de muchachos que aparecieron o que volvieron a aparecer en los Juegos Suramericanos de la Juventud, David. Muy bien, Alberto, muy buena la precisión sobre Pablo Villar, director deportivo del Comité Olímpico, pero su vinculación comenzó ya hace rato. Yo digo, aparte de ser atleta, en el comité como representante de los atletas en el comité, ¿todavía sigue esa figura o hay una variante ahí? No, buenos días para todos. Ya en este momento solo tengo la función como director deportivo del Comité Olímpico, la función como representante la ejerce en este momento, después de un periodo en donde yo estuve, los tres primeros años, la ejerce nuestra compañera Ana Rendón de Tiro con Arco. La comisión obviamente sigue funcionando, pero yo, digamos, me dice en un lado para la dirección deportiva. Muy bien, Pablo. Antes estábamos acostumbrados a lo convencional de los Juegos Olímpicos, los Juegos Grandes, llámese Melbourne 56, que fue Colombia la primera vez en la era moderna, o después Roma, Tocque, Tónders, etc. Lo convencional, aparte de los Juegos de Invierno, que hacían por el otro lado en el norte del mundo, y aparece ahora una serie de eventos, dándole oportunidad, como decía Alberto, precisamente a nuevas generaciones, preparando, y esto, ¿en qué ha beneficiado realmente a Colombia, Pablo? Bueno, los eventos de carácter juvenil tienen como objetivo que no hubiese una brecha tan larga en el tiempo entre la participación de los atletas con los eventos federados y los eventos de ciclo, que eran ya categoría mayores. Es decir, a estos atletas de estas categorías inferiores no tenían ningún evento. O sea, había un bache muy grande, un muchacho que salía del colegio casi que por algunos Juegos. Claro, entonces no tenían eventos multideportivos. Luego, el atleta no vivía esa experiencia, que también es deportiva, pero también es cultural y deportiva con los demás países, en una villa o en un evento con mucho más programa deportivo, porque siempre tenían eventos de carácter federado. Pero entonces, con estos eventos, los países tienen la posibilidad de dar mayor cantidad de competencia deportiva a sus atletas, identificar a los atletas proyección hacia el futuro inmediato, pero también, como estos eventos son tan importantes para el ciclo olímpico, estos atletas son considerados, digamos, talentos y al final sirve para que los países creen o fortalezcan más sus programas deportistas apoyados y con esto los atletas consiguen recursos. Y yo tengo una inquietud, Pablo, y se va como perfeccionando la participación y me imagino que a la larga no haya tanta brecha, porque en un desfile, una Juega Olímpica hace 40 años, había una gran diferencia en todo sentido de educación, obviamente de preparación, entre un país moderno, Alemania o Inglaterra, y nosotros los suramericanos. Me imagino que es acortar esa brecha también. Sí, a mayor cantidad de competencias, a mayor cantidad de experiencias, pues los atletas se hacen más maduros y cuando llegan a categorías adultas y mayores, pues afrontar una competencia como un campeonato mundial o unos Juegos Olímpicos ya es una experiencia ya vivida, entonces tienen una experiencia. Y eso los hace mucho más maduros al momento de enfrentar una competencia en un ciclo olímpico o enfrentar una competencia multideportiva como unos Juegos Panamericanos o unos Juegos Olímpicos. Muy bien, don Alberto. Bueno, David, es importante dejar algo muy en claro en cuanto a estos tipos de certámenes juveniles creados o que comenzaron exactamente en el año 2010 con los Juegos Olímpicos de la Juventud que fueron creados bajo la presidencia de Jack Rock, el ya fallecido dirigente belga, porque tienen dos componentes importantísimos, los dos son muy importantes, el cultural o educativo y el deportivo. Entonces, por lo general, las delegaciones van a estos certámenes, primero a los Olímpicos, ya se han hecho tres celebraciones, y posteriormente a los Juegos Sectoriales como los Suramericanos de la Juventud y vendrán los Bolivarianos de la Juventud también, van con la convicción de competir, desde luego, de ver la reserva deportiva que tienen para el futuro, pero también de coayudar en la formación de esos muchachos en todos los aspectos, que se preparen para los futuros compromisos que son de gran calado, ¿cierto?, y que lleguen con unas bases sólidas en cuanto a valores, en cuanto a principios, en cuanto a la noción del deporte como factor educativo, y esa es la segunda parte, no menos importante que la deportiva, que tienen como significado estos Juegos. Entonces, si le parece, antes de empezar a analizar el deportivo, el aspecto deportivo, el resultado que es indiscutible, hay que analizarlo, si le parece bien, invitemos a Jorge Franco Pineda, quien fue el jefe de misión de Colombia en esos Juegos, para que nos haga inicialmente una presentación sobre ese aspecto tan importante, los Juegos Suramericanos de la Juventud como factor cultural y educativo para esos muchachos de las nuevas generaciones, David. ¿Cómo no, Alberto? Ustedes tienen como, empleando el anglicismo un backup, o sea, lo que está detrás de nosotros, aspectos correspondientes a la inauguración de estos Juegos Suramericanos en Rosario, Argentina. A Jorge Franco Jr., lo va a preguntar a ver si el papá que fue dirigente, tuvo el mismo cargo que él ocupó hoy en día, le ha contado sobre cómo era manejar una delegación hace 40 años y cómo es hoy en día. Bueno, supongo que las cosas se han facilitado, que hay un nivel, llamémoslo de hábito, de educación, lo que sea, pero ya que han facilitado más las cosas, pero que sea, Jorge, que nos diga cómo lidió, cómo le tocó, cómo manejó ser jefe de la delegación colombiana en estos suramericanos que acaban de concluir en Rosario. Jorge, bienvenido. Ahora, Pablo, se los puede ampliar un poco más, pero en esta ocasión todos los que participaron tuvieron algún proceso de preparación y de participación apoyado también por parte del Comité Olímpico y del Ministerio del Deporte y contaron con las condiciones necesarias técnicas de implementación de ropa, contexto de viaje y demás para la participación. Eso genera una educación también en los atletas dándose cuenta a ellos que pueden tener un futuro como atletas profesorales o que pueden darse cuenta que tienen un equipo de trabajo que los respalda cuando una misión no solo está preocupada por la participación, sino por la preparación. Equipo multidisciplinario o interdisciplinario, con fisioterapeutas, médicos, jefe de arquitectura de misión, dirección deportiva, administrativa, pues creo que se sienten fortalecidos y respaldados por su país y por las organizaciones que están detrás. Jorge, por ejemplo, Feneda Junior, jefe de la delegación colombiana que acaba de retornar exitosamente participando en los Juegos Suramericanos de Rosario, Argentina. Pablo es administrador de empresas, es decir, en la parte académica, aparte de su destacada actuación como atleta. No, yo soy abogado. Abogado. Ah, igual que Jorge. Sí, claro, de hecho somos compañeros de maestría. Ah, qué bien. Pablo, a ver, ir a unos suramericanos, volviendo a hacer una analogía, es como si se hiciera un preuniversitario, por decirlo a propósito del academismo, ir a unos Juegos Suramericanos Juveniles. Pues digamos que dentro de las categorías sería el preuniversitario pero para la categoría Junior. Sí, sí. Porque estos son los atletas que se proyectan a los próximos panamericanos Junior en donde Colombia también espera que ese proceso deportivo... Le hago la siguiente analogía, Pablo. Es que llega un muchacho a la universidad a su primer semestre y entra con unos temores, va a ver dónde le toca, cuáles son los profesores, etc. Con cierta timidez mientras se va habituando y hoy cuando llegue a hacer un posgrado o máster, pues ya es otra cosa. Se podría comparar así el muchacho que llega y espera distinto a cuando dentro de cuatro o tres años llegue a los Juegos Olímpicos. Sí, por supuesto, es la primera experiencia de un atleta, un evento multideportivo, es la primera vez que vive esta experiencia. Y entendemos que desde ese punto de vista, tanto físico como psicológico, a veces los atletas pueden ser superados por la ansiedad, pueden ser superados por el nerviosismo. Pero no debemos de tener en cuenta que muchos de estos atletas también ya son medallistas en eventos federados. En cancheros. Exacto, o sea, no es la primera vez que van a un evento federado, sino que es la primera vez de un evento multideportivo. Entonces sí tienen cierto nivel de experiencia, tienen cierto nivel de rosa internacional, pero la experiencia en un evento multideportivo es diferente, estás rodeado de otros deportes, no solamente el tuyo, compartes culturalmente también con otros atletas, compartes un espacio que es el comedor, y con otros deportistas también el espacio en el hotel o en la vía deportiva también la compartes con un mundo de personas diferentes, entonces el atletismo con boxeo, boxeo con lucha, con judo, etcétera, etcétera. Y eso hace que el evento, como lo decía también Alberto, tiene un matiz y un rol cultural bastante importante. Bueno, nos hemos, digamos que dividido las actuaciones con Alberto, yo le hago un poquito más a la sociología, como ustedes han podido observar, pero Alberto es mucho más técnico y más con lo suyo, Alberto. Sí, David, pues obviamente se cumplieron, creo, las condiciones de esa etapa, de esa partecita que tienen estos juegos de formación en estos Juegos Sudamericanos, ¿cierto? Pablo, muchas actividades, los atletas seguramente regresaron con más conocimientos en todos los aspectos, y eso obviamente les sirve a ellos como una base para enfrentarse ya más adelante cuando lleguen a la categoría de mayores con unos valores y principios y mucha información, ¿no es cierto, Pablo? Las actividades que hicieron allá. Sí, por supuesto, lo puede corroborar también nuestro jefe de misión, Jorge Franco, en donde nosotros tuvimos la fortuna de compartir no solamente dentro del escenario deportivo, sino fuera con los atletas, experimentar con ellos todo tipo de sensaciones, obviamente la primera sería la victoria, pero también muchos casos en donde vivimos y palpamos de primera mano las derrotas de muchos de nuestros compañeros atletas. Por supuesto, las expectativas de los entrenadores, las expectativas de las federaciones, era un número particular en el resultado deportivo, a veces se pudo dar y a veces no. Pero en ese orden de ideas, esta preparación y esta experiencia que viven los atletas, lo digo en mi caso personal y como ex-atleta que fui, es muy importante porque les va a permitir entrar a un nuevo ciclo de preparación que serán los Juegos Panamericanos Junior, que a la postre también para algunos son mayores, pero para otros también pueden ir en categorías sub-20, inclusive, y les va a dar mucha más experiencia en ese rol, en esa carrera hacia Los Ángeles 2028, que en definitiva estos atletas se proyectan hacia 2028, serán el principal insumo de la delegación hacia este evento multideportivo, lo máximo que son los Juegos Olímpicos. Lo que no quiere decir que alguno de ellos no pueda llegar a los Juegos de París, y ahora hablaremos sobre eso con los dos invitados que tenemos, desde la ciudad de Cúcuta. Si le parece bien, David, hagamos un balance rápido de la participación deportiva de Colombia en los Juegos. Sí, bien, o por qué no le presentamos saludos a sus invitados. Bueno, muy bien. Jairo Ruiz. Jairo Ruiz, el entrenador y forjador, es un maestro forjador de la gimnasia colombiana de altos logros en los últimos años, y la figura de esos Juegos, la figura de Colombia y de los Juegos también, Ángel Barajas, gimnasta desde luego. Buenos días, Ángel, y buenos días, Jairo. Buenos días, muy buenos días, doctor Jorge Franco, buenos días, doctor Pablo Villar, muy buenos días, amigo David Cañón, igualmente Alberto Galvis. Muy buenos días. Muy bien, ya hablaremos, enseguida hablaremos. Como siquiera hagamos un sobrevuelo a los resultados de Colombia, porque este pedacito es muy importante. Colombia participó en los Juegos Sudamericanos, los segundos, los terceros Juegos Sudamericanos de la Juventud, y obtuvo 35 medallas de oro, 32 de plata y 28 de bronce. Participó en 24 de las 26 disciplinas deportivas, y conquistó medallas en 18 deportes. Esto parece equilibrado, ya veremos qué nos pueden contar, tanto Jorge Franco como Pablo Villar, porque Colombia le ganó a 13 países, perdió solamente con la gran potencia suramericana y mundial también, Brasil, es un duelo que se está reeditando en todos los certámenes deportivos del área suramericana. Y dejó en claro parte de esta generación del relevo, porque ya habíamos visto un grupo también de relevo, el que participó en los Juegos, en los primeros Juegos Panamericanos Junior, en la ciudad de Cali, a finales del año pasado, y eso obviamente nos permitirá darnos una idea, y en eso nos va a ayudar, Pablo, de lo que tenemos realmente para el futuro. Y en esos Juegos, la gran figura, reitero, fue Ángel Barajas, quien nos acompaña acá, el pilo de Jairo Ruiz en Cúcuta, de esa escuela extraordinaria de Cúcuta, que él ha venido forjando, porque él conquistó seis medallas de oro individuales y una como parte del equipo de gimnasia. Fue el atleta más ganador de los Juegos, y esto sí que es una muy buena noticia, David y Pablo, porque es que Cúcuta tuvo ha tenido una gran cantidad de gimnastas de primera línea, el más veterano, siendo aún un joven, Josimar Calvo, y ya Ángel, y otros que tiene Jairo Ruiz bajo su mando, auguran un relevo generacional importantísimo por esas capacidades, esas condiciones, que inclusive veremos más adelante en un video que nuestros seguidores van a apreciar. Esto es en términos generales, obviamente aparecieron una cantidad de figuras, además de Ángel Barajas, Estefanía Gómez, Jimena Leguizamón, Juan David Guevara, Alicia de la Rosa, Lady Salamanca, Brian Garrido, Daniel Jiménez, Sofía Ruiz, John Edubar de Tascón, Samuel Londoño, Andrés Riascos, Julián Alfonso, Ingrid Segura, y Dubané y Sinisterra, entre muchos otros. Alberto, yo tengo ahí una inquietud, en Colombia siempre se habló, de si había una organización deportiva regional, local o nacional, o los deportistas simplemente aparecían por generación espontánea, acordémonos de la Cochise Rodríguez, de Víctor Mora, gente de esa época, pero el caso de Cúcuta, me llama la atención, porque cuando apareció Josimar Calvo, decía, bueno, es un muchacho que nació para ser gimnasta, muy bueno, campeón, y a dónde está la escuela, a dónde está Jairo Ruiz, esto no es generación espontánea, yo creo que corresponde ya a un resultado de tipo organizado. Desde luego, sí, son unos procesos muy bien llevados, ya Jairo nos podrá contar ahora sobre estos procesos. La primera, el primer interrogante para Pablo sería, ¿se cumplió en el tema deportivo con lo esperado por el Comité Olímpico en estos Juegos? Bueno, nosotros tuvimos dificultades en algunos, algunos deportes, sin embargo, la principal, el principal objetivo, era superar las 32 medias de oro, lo que se cumplió, el segundo objetivo, era revalidar el segundo lugar de Colombia en el medallero general, dado el resultado en Santiago, de hacía cuatro años, lo que se cumplió también, particularmente, tuvimos que luchar contra, digamos, Argentina tuvo una delegación que superaba a Colombia en 100 atletas, por supuesto, ellos tenían un cupo completo en todos los deportes, nosotros no lo teníamos así, y eso, creo que también le da un valor adicional al segundo lugar de Colombia. Por supuesto, contábamos, o teníamos dentro del presupuesto, algunas medidas que no se pudieron dar, esto, por supuesto, en estas categorías, es sumamente factible, esto es una categoría muy joven, también, era muy difícil tener datos sobre otros atletas, del nivel suramericano, para poder sacar un pronóstico totalmente aterrizado, porque en estas categorías, por supuesto, no hay tantas competencias, entonces, por supuesto, no podíamos tener tanta información, sin embargo, todo se cumplió, ocupamos el segundo lugar, superamos las 32 medidas de oro, y esto nos permite decir que sí, Colombia cumplió lo que tenía pronosticado, a pesar de cualquier cosa que haya sucedido. Estamos haciendo, señores televidentes, de este super programa de todos los jueves, Olimpismo en Acción, un balance sereno ya, de análisis sobre lo que fue la participación de Colombia, en los recientes Juegos Suramericanos, son juveniles, que se denomina así, juveniles, en Rosario, exactamente, en Rosario, Argentina, ya repito, con tranquilidad, sin apasionamiento, con invitados especiales, simplemente le preguntaría yo, en la parte final de mi intervención, a Pablo, se habló ahora de la importancia de ser local, por la cantidad de participantes, en el caso de Argentina, y ganarle, pues yo diría que aumenta el mérito, cuando se hicieron los Juegos en Medellín, los Juegos Normales Suramericanos, los mayores, los Juegos Mayores, sí, Colombia ganó, allá y por primera vez, entonces decía, que gran parte de eso había incidido, porque tenía toda la participación, el localismo, etcétera, pero después, se ha seguido demostrando, que no fue solamente esto, sino que realmente, se está presentando, un progreso, un desarrollo deportivo, en el país, Alberto. Claro, claro, no, es que eso es lo más importante, lo que se ha visto en los últimos años, es un crecimiento deportivo de Colombia, que se está manteniendo, la gran preocupación, ahora después de los Juegos Olímpicos de Tokio, es que, algunos de las, algunas de las grandes figuras, olímpicas de Colombia, desde Londres, bueno, desde Beijing tal vez, y Londres 2012, ya estaban llegando a su final, entonces, la pregunta era, ¿hay atletas para, una nueva generación, para relevar a quienes, por ley natural, deben ya abandonar el deporte de altos logros? Y esa es la pregunta, que se están respondiendo, todos los que están al frente, de los destinos del deporte, en el Comité Olímpico, como Pablo, yo quisiera preguntarle a Jorge Franco, usted, ¿qué es lo que más destaca, en esta delegación, pensando en el futuro, ya el presente, perfecto, muy bien, celebramos lo que se hizo allá, pero, ¿qué destaca usted, de esta delegación, cuáles fueron las características, más importantes, en general, de estos muchachos, ¿cómo ve usted, el futuro de Colombia, desde la perspectiva, de Rosario, Jorge? Gracias Alberto, yo destacaría, dos temas puntuales, que, como escuchaban ahorita, Pablo, la proyección, que se hizo, sobre todo, en deportes individuales, no, obviamente, la matemática es exacta, pero, no fue perfecta, al 100%, pero, sí, tenemos la capacidad, de hacer una proyección, con el histórico, de los atletas, que pueden dar resultados, y que están dando resultados, es decir, que, hay un proceso, que se viene haciendo, en diferentes disciplinas, como decía, en especial, en las individuales, que, dan resultados, y que pueden, augurar buenos éxitos, al futuro, y la otra, es que, cuando uno va, y los ve a ellos, estando dentro, de una delegación, podemos observar, en la gran mayoría, de casos, en el 99.9%, de los casos, que ya entienden, que ellos son atletas, que deben estarse cuidando, que están proyectados, para, cosas grandes, que están representando, un país, y que, esto los va buscando, como personas, integralmente, y como atletas. Dentro, gracias Jorge, dentro de este balance, que hacemos, sobre participación de Colombia, en los Juegos Juveniles, Suramericanos, en Rosario, Argentina, una de las figuras, como lo anotamos, hace algunos instantes, es el técnico, de gimnasia, Airo Ruiz, radicado, en la ciudad, de Cúcuta, ya hicimos, el elogio del caso, hablamos de Josimar Calvo, pero entonces, le preguntaría, concretando a Jairo, dándole la bienvenida, y la felicitación del caso, usted está, saliendo con la suya, presentando, una academia, un estilo, algo que signifique, ya, una representación, de este deporte, además, sin salir, allá, de su, norte de Santander, Jairo, bienvenido. David, y con la venida, de los presentes, pues, todo el mundo, se dice, y se pregunta, cómo es, cómo se hace, miremos la historia, antes era, Alexander Rangel, campeón, múltiple, campeón, suramericano, panamericano, nosotros nos formamos, en un cuchitrín, de 8 metros, por 17, después, apareció, Giovanni Quintero, él tiene, tres elementos, de altísima dificultad, en el código, muy bueno, excelentísimo, de los cuales, uno, lo han intentado, los chinos y los japoneses, y se han abierto la cabeza, y está registrado, con el nombre de Quintero, vino, Josimar, Javier Sandoval, Carlos Calvo, Johnny Muñoz, toda esta generación, muy buena, con altos logros, la que está ahora, Ángel, no pudo asistir, al panamericano, juvenil de Cali, a los juegos, porque, no tenía la edad, pero sí, al suramericano, de la juventud, y nos vemos ahora, con un caso, de que, Keiner Camilo Vera, de 15 años, no pudo asistir, a este suramericano, y no tiene nada, que envidiarle, Ángel, nada, con una dificultad, con 15 años, es, un gimnasta, tremendo, pero, por ese estilo, tenemos varios, tenemos varios, no solamente, los que fueron, al suramericano, sino, hay otros, muy buenos, que son talentosos, todo esto, se lleva a cabo, porque, primero de todo, yo tengo una formación, una formación académica, que tengo una maestría, en rendimiento, una maestría, en alto rendimiento, una maestría, con la Universidad de Barcelona, con Luis López Tichicharro, en fisiología, el ejercicio, estoy haciendo, mi cuarta maestría, presencial, en ciencias, de la actividad física, y el deporte, tengo un staff, de entrenadores, que toda la semana, nos reunimos, tengo, siete entrenadores, que trabajamos, constantemente, desde las siete, los alumnos míos, llegan a las seis de la mañana, los que están lesionados, y pasan a FisioGene, FisioGene, es el mejor centro, de recuperación, que tengo, y, pues que le digo la verdad, que me tengo que vender el lote, la camioneta, aquí han venido 15 países, y yo les pido aparatos, tráiganme en este aparato, y con mucho gusto, aquí lo atendemos, tengo un banco de Uber, tengo jacuzzi, tengo sauna, tengo muchos aparatos, para la rehabilitación, porque es que, lo importante, no está, en la carga de trabajo, no, lo importante está, es en la recuperación, si yo tengo, una buena recuperación, yo puedo, aumentarle, la intensidad, y el volumen, a mi deportista, entonces, todos mis asistentes, estudian educación física, ya, o nos han terminado, y tenía, un equipo interdisciplinario, excelente, que estoy buscando, por todos los medios, de que me puedan colaborar, para no perderla, y como le dije anteriormente, es una disciplina, en donde, que empezamos, a las 7 en punto, del entrenamiento, a las 11 y 45, en punto, estamos almorzando, ya, y a las 12 y cuarto, estamos haciendo, el segundo turno, hasta las 3 y cuarto, de la tarde, ya, continuamente, en los días, miércoles, jueves, y sábado, tenemos reunión, con los padres de familia, para qué, para evitar, el flagelo, que existe, en el deporte, que es la parte, que hay que cuidar, la parte, biopsicosocial, hay escuelas, de padres, para que los padres, nos ayuden, a cómo cuidar, el entrenamiento, invisible, a cómo, cuidamos, a los deportistas, el casi, el 80 por ciento, de mis alumnos, estudia virtualmente, de 5 a 7 de la tarde, de 6 a 7 y media, todos, ¿por qué? porque para buscar, alto rendimiento, necesitamos, 8 horas, de, de, de trabajo, y, y esa es la única manera, de entregarle al país, y al departamento, grandes logros. Pues Jairo, realmente merece, nuestra felicitación, es encomiable, ese trabajo, que ha hecho Jairo Ruiz, en la ciudad de Cúcuta, lleno de perseverancia, de dedicación, a estos muchachos, como lo ha demostrado ya, en la práctica, Jairo, y en ese entorno, tan amplio, ya en la parte, académica, parte de lo pragmático, ¿ha tenido un soporte, económico, de qué índole, del estado, ya sea regional, departamental o nacional, Jairo? Precisamente, David, vinieron, unos comisionados, del ministro del deporte, y cuando, yo les hice la exposición, de la parte de infraestructura, que esto está, esto tiene casi 30 años, ese coliseo, y ya tiene que, ya tiene que hacerse, de mantenimiento, y a cambiarle el tomo, cuando yo le hacía, la explicación, y lo invité, al laboratorio, de fisiología, lo invité, al laboratorio, de psicología, y lo invité, a la sala de recuperación, que tenemos, que es muy grande, ese que va aterrar, dijo, estas palabras, ojalá Dios, tuviéramos, profesionales, que tengan pasión, y para, uno poder ejercer, una labor profesional, tiene que tener pasión, yo, a mí el comité olímpico colombiano, a mí me ha apoyado, mucho, vivo agradecido, porque, porque nosotros, respetamos los lineamientos, las políticas, y los lineamientos, aquí lo aplicamos, y ayer, cuando hacíamos la demostración, ante estos funcionarios, ellos se quedaron, aterrmorizados, ¿por qué? porque dijo, esto, 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 esto es increíble, entonces, quien pueda ejercer, algo, tiene que tener pasión, si no tiene pasión, mejor no, no, no trabaje, porque este deporte, también es de cuidado, es de cuidado, es de protección, de prevención, a los deportistas, de que no se nos vayan a lesionar, de que no se nos vayan a, sí, a golpear fuertemente, en fin, entonces, aquí ha sido una lucha, aquí ha sido una lucha, porque, porque casi que el departamento norte, de Santander, queda por fuera del mapa de Colombia, pero, ha sido una lucha, no ha sido fácil conseguir las cosas, no, 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 ha sido con demostración, con resultados, con entrega, con disciplina, no ha sido fácil, no ha sido fácil, entonces, finalmente, de mi parte, tengo una inquietud, usted decía hace algunos instantes, sobre referencias de tipo técnico, si era oriental, si era de China, de Hondera, por la parte de Europa Oriental en general, ustedes son absolutamente originales, hablaba de Quintero, o tienen alguna, alguna referencia internacional, para poner en práctica la gimnasia, bella pregunta, precisamente, este año, estoy haciendo un artículo, que ya, ya prácticamente, va a quedar indesado, sobre, una metodología, para mejorar la ejecución técnica, que es parte de mi tesis, nosotros aquí, con los deportistas, yo tengo, seis, tablas, seis, esas tablas, van en cuatro millones de pesos, cada una, entonces, cada uno, por decir ángel, tiene su tabla, y él ahí, visualiza su trabajo, se enfoca en su trabajo, él, exclusivamente para él, y así, la tiene Camilo, así la tiene Josimar, así la tiene Carlos Orozco, así la tiene, Jordan Castro Quintero, y la séptima, que se me dañó, en la de Yandairo Zavala, cada uno, tiene su tabla, y cada uno, se mira, lo que se está trabajando, entonces, así mejoramos, la parte técnica, y así, yo saco la intensidad, de esa forma, yo saco la intensidad, yo preparo, yo planifico, muy diferente, lo mío, es con la intensidad, compuesta de mi COVID, tenemos más de cinco años, con este grupo, y pues, eso nos ha traído, grandes beneficios, y he visto, que por ese lado, precisamente, nos podemos acercar más, a los pronósticos, mire, el pronóstico, del microciclo 15, del equipo, que fue, al suramericano de Chile, ahí lo tengo, los metodólogos lo tienen, ténganlo siempre ahí, cuando fueron los resultados, en el microciclo 17, del suramericano, lo superamos, ampliamente, pero lo que yo estoy sorprendido, es, que en el microciclo 18, la semana pasada, Camilo Vera, pulverizó todos, los resultados, esa paralela, fue, no, 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 yo lo tenía pronosticado, 13, 350, hizo 13, 850, es, 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 es un chico, con muchas condiciones, un chico que tiene un esquema, en barra, que hace doble, con triple en salida, en el mundo, habrán, tres gimnastas que hagan eso, entonces, eh, eso es una, una situación, que, eh, nos ha llevado, nosotros siempre nos, nos reunimos con los entrenadores, en la planificación, en lo que estamos haciendo, y pues ya, ayer nos dieron, grandes noticias, grandes noticias, que las, pues las voy a entregar, con el agua nos dañó la, la tira de Tombol, del Tombol Train, me dijo el director, que en esta semana, en esta, la próxima semana, ya la tenía lista, el director de Indinorte, junto con el gobernador, me prometió, la pista de Tombling, que vale 90 millones de pesos, bueno, él me dijo, que en dos meses la terminó, o sea, es que aquí necesitamos, que nos ayuden, el Comité Olímpico Colombiano, el año, el año antepasado, nos dio, un juego de paralelas, un juego de arzones, y el caballete, o sea, pues claro, resulta que yo puedo ampliar, el volumen de trabajo, de mis muchachos ahí, ¿por qué? porque ellos tienen que pasar, en esos aparatos, a doble jornada, en doble turno, ¿para qué? para mejorar, eh, los elementos técnicos, entonces, todo esto, eh, uno lo agradece, porque, porque, aquí han venido, personas como, la doctora, Clara Luz Roldán, se quedó aterrada, y esto de quién es, de Indi Norte, no, esto es mío, esto es de Jairo Ruiz, los aparatos de fisioterapia, son de Jairo Ruiz, los aparatos de fisiología, son de Jairo Ruiz, como si, y hace un mes, estuvo aquí, la funcionaria, Sandra Amado, se quedó, también aterrada, estamos nosotros, ojalá ellos, que nos escuchen, para ver si puedo recuperar, mi equipo interdisciplinario, yo sé que sí, yo sé que, estos resultados, yo sé que hay gente, gente muy bondados, una de las personas, que nos escuchó, y, y, y nos dijo, que nos iba a colar, el doctor Jorge Franco, yo sé que, no nos deja morir, porque, es que no solamente es ángel, lo que viene atrás, viene muy, muy excelente, son muy buenos, muy buenos, y yo tengo, la, 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 la fortuna, de que, de que hoy, tienen, hoy tienen, taller de, los deportistas, a las 3 de la tarde, o sea, los jueves, los padres de familia, los sábados, padres de familia, o sea, esto es una familia, esto es una familia, y todo lo que tenemos aquí, precisamente, se le da, para el servicio de ellos, es por eso, que, nosotros hemos tenido, grandes y buenos resultados, informados, debido precisamente a eso, yo lo he, muy bien, Jairo, definitivamente, nada es gratuito, en este mundo de historia, lo acaba de mostrar, con los cámaros, la voz de ángel, que tal ángel, como está, gracias para todos, muchas gracias, cuantos años tiene ángel, este año cumple 16, como se sintió, representando a Colombia, en estos juegos, en Rosario Argentina, me sentí, muy satisfecho, de representar a Colombia, en esos juegos, y muy feliz, ahí fueron, siete, medallas, de oro, que ganó ángel, es una cifra, demasiado alta, para los promedios, de campeones, en todos los certámenes, múltiples, que tiene, que tiene en su cabeza, ángel, para representar a Colombia, hasta donde cree, que puede llegar, con esa preparación, que tengo, con el propio Jairo, y, puedo, llegar lejos, si sigo con, esa entrega, y esa disciplina, que tengo, si es que Jairo, resumió, las, los factores, o las condiciones, para el éxito, si eso no es, hay que repetirlo, esto no es fortuito, no es que haya, en los genes, o en las capacidades físicas, de los cucuteños, y los norte santandereanos, unas condiciones, para la gimnasia, no, es de azar, el gimnasio, el deportista, se forma, y se forma, dentro de una disciplina, ahora lo decía, Jairo, cierto, la disciplina, no la negocio, y es verdad, la disciplina, la buena disciplina, la disciplina, exige, condiciones, exigencia, mucho trabajo, y eso no se negocia, de lo contrario, no estaría, en este momento, Ángel, o por ejemplo, Josimar Calvo, no hubiera celebrado, todo lo que ha hecho, en su carrera, porque es el resultado, de muchísimos sacrificios, de muchísimas dificultades, de caídas, de golpes, en fin, de privaciones, que es el resultado, de una, bueno, pero ahí están, ahí están los resultados, bueno, la gente pensará, que fueron los únicos, no, pues para tener esa cantidad, y ahora uno de 32, entonces que Pablo nos diga, ya salimos de lo óptimo, de gimnasia, y lo otro, ¿cuál era la pena destacar, Pablo? Bueno, nosotros, el primer, o el deporte, más destacado, en la participación, fue, obviamente, gimnasia, con siete medias de oro, pero tuvimos el levantamiento, de pesas con cinco medias de oro, atletismo obtuvo cuatro medias de oro, natación obtuvo cuatro medias de oro, tuvimos la oportunidad, de tener otros multimedalistas, en ese orden de ideas, pues, por supuesto, todo, toda la exaltación para Ángel, porque tuvo una participación, excepcional. Oiga, Pablo, usted me da papaya, me pregunta, yo soy hincha del atletismo, por eso conozco su actuación, y me emocioné, Alberto lo sabe, con lo de Anthony Zambrano, hice una nota para la revista, porque realmente me emocionó, como me emocioné con Jiménez Restrepo, en Barcelona, allá en el estadio, que estuve, ¿cómo pinta el atletismo? Especialmente el de pista, que antes uno hablaba, cuando hablaba de Colombia, atletismo, sí, buenos corredores de calle, buenos de fondo, pero a lo que hemos llegado, me parece que está muy bien, ¿cómo vamos en eso? Bueno, si te refieres al atletismo, Miguel Mayores, no, me refiero al atletismo colombiano, el de... ¿el atletismo general? Sí. Bueno, el atletismo general va a tener una prueba de fuego, muy fuerte este año, que va a ser el campeonato mundial, mayores que va a ser en Oregon, Estados Unidos, posterior a los Juegos Bolivarianos, ahí, realmente, vamos a ver, la continuidad, de lo que está, del trabajo de Anthony Zambrano, de Sandra Orden Arenas, ambos están por fuera, en este momento, uno en España, y otro en Australia, concentrados, todo auspiciado, también, por el programa, digamos, París 2024, que son recursos que tiene, en este momento, el Comité Olímpico Colombiano, recursos que también, son dados, a través del Ministerio del Deporte, entonces, digamos que, esos dos deportistas, son los deportistas estandartes, del atletismo colombiano, también tenemos a Mauricio Ortega, finalista olímpico, en el lanzamiento del disco, pero, los Juegos Bolivarianos, que son también, anteceden, el campeonato mundial, nos van a dar, una visión, grande, de lo que se puede proyectar, a París, obviamente, queremos que, más atletas, clasifiquen, y de hecho, el deporte, que más clasificados, estuvo en Tokio, fue atletismo, uno de los deportes, con mayores medallas, fue el atletismo, entonces, creo que hay un buen potencial, también creemos, seguimos creyendo, por ejemplo, que, el relevo 4x400, masculino, o el mixto, puede tener un, es que, era difícil, conseguir una cuarteta, antes era difícil, con cualquiera, lo difícil es, escoger la cuarteta, de 4x400, porque hay más, eso es lo bueno, eso es lo bueno, entonces, estuvimos hablando, con Alberto, el año pasado, para el Tokio, que vino la pandemia, y hablamos, en un programa de estos, con esos muchachos, de la posta, que estaban concentrados, si usted era la seriedad, la perseverancia, la responsabilidad, con que han tomado eso, sin nadie, que lo estuviera controlando, simplemente, por decisión propia, de saber la responsabilidad, eso fue emocionante, ¿te acuerdas que hablamos con ellos? Sí, el nivel de los atletas, hoy en día, es diferente, son atletas más profesionales, acabas de escuchar, lo que dice el profesor Jairo, son atletas, muy disciplinados, en gimnasia, y en muchos otros deportes, por supuesto, a estas edades, hay que inculcarles esto, porque ese es el, derrotero, que va a marcar, su carrera deportiva, y, lo que los va a llevar, en definitiva, a los altos logros, a la cúspide del deporte mundial, que son los Juegos Olímpicos. Bueno, esto me tiene ya su parte técnica, Alberto, en sus juegos. David, y Pablo, y Jorge, invitados, hay un aspecto, que yo quiero resaltar, en lo que acabamos de escuchar, de Jairo Ruiz, y de Ángel Baraja, ¿cierto? Al escuchar a Jairo, uno piensa, alguien puede pensar, pero, es decir, lo que hizo Ángel, no es, no fue importante, porque hay muchos, gimnastas, que él está dirigiendo, no, esa es la demostración, del trabajo, que viene realizando Jairo, es la demostración, de su confianza, en lo que está haciendo, y además, la demostración, de la, de la masificación, y en este caso, en las, en la altísima competencia, de un deporte, como la gimnasia, si, Ángel, en este momento, es el número uno, en las nuevas promociones, de la gimnasia, en Colombia, pero él tiene, una presión, en este momento, muy fuerte, que son los muchachos, que trabajan con él, menores que él, un poco menores que él, porque él es muy joven, como Camilo Vera, eso lo obliga, seguramente, a Ángel, a exigirse muchísimo más, entonces, la generación, de alguien, no ha comenzado, no sabemos, quién es ese alguien, que va a comenzar, una nueva generación, porque en este momento, se está viendo, el resultado, global, de un trabajo, muy disciplinado, y muy serio, que está haciendo, Jairo Ruiz, en Cúcuta, por ejemplo, y este es un caso, que vale la pena, mencionar, Jairo, sabe, que a, Rosario, no llevó, la rutina, más exigente, de Ángel, la que él le ha visto, en privado, y que sabe, que puede llegar a ese, que la tiene, por ahí reservada, y ahora nos explicará, a él, y me gustaría, que los seguidores, la vean, en este momento, un video, en un entrenamiento, que es, es, por no decirlo menos, lo deja uno, maravillado, por ese, ese grado de exigencia, y desde luego, de peligrosidad, de esa rutina, de Ángel, que demuestra, lo tiene, no, es un video, que grabó Jairo, lo vamos a ver, en este momento, cierto, para que enseguida, nos comenten, hacia qué está proyectado, este video, porque tengo entendido, que es un nivel mayor, un certamen, más exigente, en el que van a intentar hacerlo, todos sabemos, que cuando se intenta, algo tan arriesgado, puede resultar, o puede no resultar, entonces, por eso es que, hay que tener mucho cuidado, también, entonces, veamos este video, y volvemos enseguida, con Ángel, y con Jairo, para que hablemos, para que nos expliquen, de qué se trata esto, veamos este video. atento pocho, atento pocho, ¡Controla! ¡Vamos! ¡Más controlado! ¡Epa! ¡Excelente! Bueno, ahí se vio David, se vio Pablo, se vio Jorge, el grado de exigencia y de peligrosidad de un trabajo tan exigente como el que nos muestra Jairo Ruiz en este video. Jairo, esa rutina que no vio Rosario, ¿cómo se forjó? ¿Cuáles fueron las características, la técnica y hacia dónde está dirigida esta rutina en el futuro de Ángel Barajas? Bueno, la rutina que Rosario no vio es una rutina de 6-7 de nota de partida, muy alta. Esa nota está entre las cinco mejores del mundo de mayores, de mayores. Es una rutina muy compleja, bastante compleja. Ellos tienen que estar completamente separados, concentrados, porque un momento de que no se concentre hasta se peligra. Nosotros no la presentamos allá en Rosario. Hicimos el primer ejercicio, sí, y hicimos el tercero. Lo demás fue muy, muy sutil. ¿Cómo será que le sacó un punto al segundo con un esquema sencillo? Le sacó un punto. Entonces, eso está proyectado para presentarlo más adelante, porque hay que también que madure mentalmente. Ya ahorita, en este momento, él lo está haciendo nuevamente. Pero hay que darle, de pronto, un poquitico más de tiempo. Pensamos, de pronto, incluirla en Panamericano el mes de julio en Brasil. Jairo, tengo una inquietud. ¿Usted diría que el deporte de la gimnasia realmente es una actividad que lleva a lo que se conoce como algo imposible o difícil de llegar al perfeccionamiento? Bueno, precisamente, esta disciplina obliga tanto a entrenadores como a deportistas a buscar la perfección. Y nuestro peor enemigo, precisamente, son los errores técnicos de ejecución, que es lo que luchamos día a día para que queden erradicados y para que no se afecte su nota final o su nota de partida en una competencia. Muy bien. Con Jairo seguiremos conversando. Imagínense con esa cantidad de trabajo, con esa presentación que nos ha hecho, con ese resultado que hemos observado. No veo después de preguntas por qué es que Brasil tiene tantos futbolistas. Tiene un millón de muchachos haciendo cola preparada. Por eso, cuando tiene la oportunidad, pues imagínense esa selección por qué ha sido tanto de escampón mundial. Por ejemplo, Alberto. Bueno, creo que Pablo tiene que retirarse de sus ocupaciones. Acá le exigen. Pero sí me gustaría que pudiéramos terminar, David, con un balance muy general, desde luego, porque con estos muchachos no se sabe, ¿cierto? A veces flaquean mucho. Eso es normal en su proceso de desarrollo. Pero, ¿qué podía destacar usted para, por ejemplo, para los próximos juegos sectoriales, Pablo, de este grupo de atletas, aparte de Ángel Barajas, que ya sabemos que es una estrella en formación, pero de un altísimo calibre. ¿Qué puede destacar usted en las disciplinas que lograron buenos resultados en Rosario? Bueno, ¿qué se destaca? El gran nivel del deporte de las pesas sigue siendo un deporte estratégico para nosotros. Con un número importante de medallas se destaca que varios de los atletas medallistas de oro y plata no estaban en el límite de la edad para competir. Es decir, se competía entre la edad de 14 a 17 años y muchos de ellos tenían por debajo de los 17. Por ejemplo, Ángel tenía 15 años, hubo chicos de 15 años medallistas. Entonces, eso permite pensar que todavía tienen una carrera deportiva más longeva. Se destaca, por ejemplo, que la medallería general estuvo bastante repartida en más departamentos. Eso quiere decir que hay más desarrollo deportivo, no solamente concentrado en los departamentos más grandes, sino en otros también que aportaron medallería. Se destaca que, lo que te decía al principio de la entrevista, Argentina tenía una población que superaba a Colombia en más de 100 atletas y estuvimos por encima del resultado. Eso quiere decir que nosotros con menos atletas fuimos más efectivos. Brasil también tuvo una población más grande que Colombia. Obviamente, el número de medallas que ganó Brasil fue superior, pero al final también tuvo una población mucho más grande. Estuvo participando en mayores competencias que Colombia. Entonces, creo que eso puede dar una idea de que Colombia está haciendo lo correcto. Por supuesto, habrán cosas por revisar, habrán cosas por analizar, pero en definitiva la participación de Colombia es prometedora. Bueno, Pablo, ¿cómo se siente en su cargo de director deportivo del Comité Olímpico? ¿Bien? ¿Está en su ambiente? Obviamente, me imagino. Me siento bien. Siempre, por supuesto, agradecido con el respaldo del presidente del Comité Olímpico colombiano, el respaldo de los miembros del Comité Ejecutivo. Aquí hay uno, por supuesto, en el doctor Jorge Franco, que es un gran amigo. Y siempre que podamos trabajar de la mano con ellos, de la mano de sus indicaciones, de la mano de sus apreciaciones, pues seguramente logramos resultados. También, por supuesto, las federaciones deportivas juegan un papel fundamental en todo lo que hace el Comité Olímpico colombiano, el ministerio a través de los recursos, que deben ser los recursos que necesita el deporte. Porque hay unas necesidades hoy planteadas por el número de participaciones que tiene Colombia. Son unos años atípicos. Concentración de eventos hizo que este año se tuvieran alrededor de siete eventos multideportivos, seis eventos multideportivos, cosa que no se ve en años normales y eso hace que se necesite una mayor cantidad de recursos. Entonces, por eso creo que es vital que todos los aliados del Comité Olímpico colombiano, el Comité Olímpico Internacional, por supuesto, y hagan su parte y nosotros desde nuestra labor administrativa, la nuestra. Los personales se mantienen muy bien, sigue practicando por acá, no hay bachas, pero ¿qué tipo de práctica deportiva tiene Pablo aquí cerca del Comité? Bueno, yo creo que lo importante ahorita es lo que hace Pablo, yo soy un eslabón más en la cadena. ¿Pero mantiene la forma? Me mantengo, sí, hago actividad física frecuentemente, pero digamos que nuestros dignos representantes ahora son estos muchachos en cabeza de Ángel. Muy amable. Pablo Villar, director deportivo del Comité Olímpico. Ah, Jorge Franco, Pineda Junior. Les despedía Jorge. Muchas gracias. El jefe de la delegación colombiana en Rosario, en estos Juegos Suramericanos Juveniles. Gracias por su presencia, Jorge. Gracias por acompañarnos y por estar atentos a todo lo que vamos a hacer con estos muchachos, porque pues ahí está el futuro y en algunos casos el presente del deporte y de nuestros atletas. Y bueno, invitarlos a que nos sigan acompañando a todos para que vean los resultados que están dando, los procesos que vienen haciendo profesores como Jairo, atletas como Ángel y muchos más que pudieron dar frutos como atletismo, natación, pesas, judo, etc. Entonces, un abrazo a todos y gracias. Gracias, Jorge. Jairo, siga así, que el colombiana le debe mucho a Jairo Ruiz. No desmaye en ningún momento preparando a estos muchachos campeones presentes, pasados y seguramente futuros. Ángel, por favor, sigan esa misma mira representando dignamente a nuestro país como Arbancho. Alberto, muchas gracias. Gracias, David. Gracias a todos nuestros seguidores. Gracias, reitero, o mejor, me uno a las palabras de David. Sí, Jairo. Este fin de semana pasé un artículo de dermatoglifia. La dermatoglifia de nuestros deportistas versus lo de Chile 2017. Entonces, es un documento muy importante de por qué Ángel y Camilo ocupan esos puestos tan impresionantes. Eso se debe a un trabajo en dermatoglifia de los arcos, de las presillas y de los verticilos que nosotros trabajamos científicamente con eso. Y eso nos da un direccionamiento de buscar los talentos. Muchas gracias. Sintonía, Jairo. Jairo, Jairo, no se olvide, Jairo, que tiene las puertas de la revista olímpica abiertas para publicar sus investigaciones. Sería muy importante que conocieran todo el trabajo que usted viene haciendo. Bien, muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, Ángel. Felicitaciones nuevamente, Ángel. Y obviamente a Jairo, desde luego. Ok, a usted, Alberto, muchas gracias por la convocatoria que hace semanalmente a nuestros invitados que hemos tenido en el día de hoy. Ya los hemos presentado a José Otalo, a nuestro productor, Alberto Rami, David Cañón, el lice. Muchas gracias y Dios mediante el próximo jueves, después de las 11 de la mañana, acá en Olimpícola Acción. Chao, chao.